Es una oportunidad ya que tenemos nuevo bot de Telegram, Tatscat y podemos iniciar totalmente gratis y sin inversión Esto bot podemos generar ganancias, depende que tal salga el, obviamente el token Es muy importante, tenemos que aprovechar estos bot ya que puede ser posibilidades que ganemos uno y generemos bastante ganancias Así que comencemos, obviamente este bot no se puede retirar hasta que se termine el Hydro Y comenzamos, tenemos Tats que son misiones, misiones de la red social, te dan 200.000 monedas Que estas monedas nos sirven para comprar el bot para que se farme automáticamente solo La primera es unirte al Telegram, la segunda es seguirlo en X y la tercera es visitar la página oficial y listo Y finalizar misiones y si finaliza y te dan 200.000 monedas y estos lo damos en reclamar y la reclamas Conectar con tu cuenta de Solana para que obviamente, para que puedas y cuando salga el Hydro puedas retirar Tenemos las ligas, entre más ligas subamos, tengamos recompensas ya sea 1.000, 5, 10, 30, 50, 100, 250, 500.000 a 1.000.000 hasta 5 millones de monedas Te vas aquí donde dice bot y donde compras TAT bot para poder generar ingresos de forma pasiva y sin inversión Y esto cada 12 horas tienes que volver a entrar y reclamar las monedas Tenemos sistema de referido Tenemos TAT de obviamente misiones de Solana, están 100 y aquí tenemos que unirle a la moneda Hacia que termine y obviamente vaya subiendo tu liga y así vas consiguiendo resultados Tenemos los bots que podemos multiplicar, mejorar, va mejorando más y mejorar Límite de batería, vamos mejorando y listo Tenemos STAT que aquí vemos total de usuarios, total de player, los que me han reclamado, personas conectadas más de 80.000 Y muy sencillo y muy fácil de utilizar Y el video es corto y poco Un poquito corto y vamos a dejarlo hasta aquí Si te gusto el video no olvides suscribirte, activar la campanita y dejarlo un comentario Y unirte a las redes sociales como X y Twitter El video será corto ya que es fácil, ya que tenemos bastantes juegos, bastantes bots Y ya sabemos como utilizarlo Hasta luego, chao chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!